¿Qué clase de genio se convierte en maestro de escuela? Tuve otras oportunidades, pero quería un trabajo donde lograra que los chicos se emocionaran por la ciencia. ¿Ven? Ya estamos aprendiendo. ¿Velocidad? ¿Cuestión? Estados de la materia. No te pierdas, Señor John. Lunes a viernes a las 11 por Cartoon Network. Entérate que hay de nuevo en mayo por Cartoon Network. Nuevos shows como Thundercats y Señor John. Nuevos episodios de El Show de los Looney Tunes. Hora de aventura. Y un show más. Todo el mes por Cartoon Network. ¡Vamos, deprisa! ¡Ay, se tardan siglos! Lo siento, yo dije que se fuera a su duna. Dos veces. ¿Y ahora qué hacemos? Descuida, ahora verás. ¡A la luna voy! ¡A la luna voy! ¡Oh! ¡A la luna quiero ir! ¡Ja, ja! ¡Muy gracioso! Un show más. Cualquier cosa menos. El lunes a las 20.45 por Cartoon Network. El lunes a las 20.45 por Cartoon Network. Ahora tu Tunix puede salir en Cartoon Network. Entra al mundo Tunix, manda tu Tunix y podrías salir al aire. Cartoon Network.com.mx. Explora. Más. Escribiste. ¡Esplora! Todos son críquitos. ¿Necesitamos decir más? ¡Me encanta! No te pierdas Mac. Hoy a las 17.15 por Cartoon Network. ¡Spock!